El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio la bienvenida a los participantes del 29 Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, CENIR, que se celebra del 16 al 18 del presente en Saltillo, evento organizado por el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones con el objetivo de contribuir en la profesionalización y competitividad de los destinos integrantes que componen la cadena de valor de la industria de reuniones en México. El mandatario estatal agradeció elegir Coahuila como sede, resaltando que encontrarán aquí las mejores condiciones para realizar este tipo de eventos. Coahuila es uno de los estados más seguros de México. Aquí pueden sentirse muy tranquilos y créanme que nosotros siempre trabajamos en manera conjunta con otros estados porque queremos que la mayor parte de los estados puedan llegar a los niveles de seguridad que tiene hoy Coahuila. El camino es muy largo, sin embargo, hoy les puedo decir que la seguridad nos ha generado bastante empleo. De ahí, precisamente, el turismo de negocios ha tenido un desprendimiento muy grande aquí en Coahuila, en los principales municipios. En cada región tenemos actividades fuertes económicamente. Están ustedes aquí donde, además del turismo onológico y lo que han comentado nuestros pueblos mágicos, somos de los clústeres más importantes de fabricación automotriz. Por su parte, Alejandro Ramírez Tabache, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, dijo que durante esta semana de trabajo Saltillo se ha convertido en el epicentro de la industria de reuniones en México, con cuyo evento se fortalecerá la imagen de Coahuila como un destino versátil y listo para albergar eventos de gran magnitud, lo que impulsará el crecimiento económico. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Jesús Castro.